¡Suscríbete! Oh no, era una foto. Es un video. ¿Quién va a ir a México? ¡Me! ¡Rájate tu mano! Yo solo traje mil dólares. ¡Suscríbete! Aquí más sobre de México. ¡Hola! ¡También! ¿Me puede llevar a Nana? ¡Ay! ¡No más, si se ve! ¡Yo sé! ¡Mis ojerotas! ¡Unos saludos! ¡Saludí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Jajaja! ¡Es que no puedo mandar saludos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Papá! 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 Se levanta y derechito al baño Ahorita, ahorita vengo mañana Salí para ponerme Y en la esquina ¿Cómo se llama? Los abanicos Pero yo siempre que me vallo Salgo guapo Pues esa vez se taparon las patas Pues esa vez se taparon las patas Una vez Una vez No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No A gusto Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron Que a mí ya no me hace mal Ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron Que a mí ya no me hace mal Ya mis burros se murieron De verdad tanta te lo decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y puro San Francisco en oro Ya lleno Música 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 Ok, no for the mouse ¿Estás listo en el baño? No. Vamos a ir a la caja. Sí. No, no, no. No, no, no. Buenos días. A ver tus zapatos. Guau. A ver tu cinto. Guau. ¿Y tu hat? Guau. ¿A dónde vas? A los caballos. ¿A los caballos? ¡Ya! ¡Josefina! Ahí fui a un mañito, un mañito bien feo. De un pozo. Ahí tiré el calzón. Ahí tiré el calzón. Pero pasó poquito al pantalón, ¿verdad? Y también saqué la camisa para que era por fuera. El marranito. Ando hasta sin calzón acá. Toda la noche me daban unos torzonotes ahí con mañuelo. Cuando veía ahí con mañuelo. Segura Javi que ahí me relajeron. ¿Cómo los vamos a dormir? A ver, ¿cómo? ¿Así? Abáchenme, abáchenme, abáchenme. ¿Así los vamos a dormir? A ver, ¿cómo? Esa. 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 Esa es. Esa es. Ah. Esa es. Esa. Esa es. A ver tu vestido. Una vuelta. Ah, a ver Isaias. Una vuelta. Oh, ok. Oh wow Mmm You can do it You haven't shown me yet Hi I'm going to edit you out Just kidding You don't even know who You look so pretty $7 It's been a bit weird It's kind of weird Holy 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 Gracias. 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 ¿Ustedes traes los? ¿Qué es lo que me dice? Eh, 10. Chis, 5.50. No hay dinero, ¿quiénes chili? Sí, que es eso chuli. ¡Es un buen contenido! ¿Quién es un monstruo? ¿Quién es un monstruo? ¿Mane? ¿Una un video? ¿Quieres una foto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!